Estamos aquí reivindicando porque desde marzo llevamos sin trabajar, llevamos en ERTE desde esa fecha. Tenemos una situación muy precaria. A Airbus se niega abrir los comedores. Nos han ido dando largas, nos han ido dando fechas sin cuales no han cumplido. Aparte, en la situación que estamos, muchas de las familias dependen solamente de su salario. Hemos pedido ayuda para que se nos complemente. Y tanto Airbus como Sodeso se niegan. Nosotros vamos a seguir luchando hasta el final, porque lo que queremos es que abran el comedor. Porque es un espacio seguro, porque se han seguido todos los protocolos y está todo preparado. Solamente queremos dar de comer a nuestras familias y seguir trabajando, que es lo nuestro. Y llevamos aquí muchos años, más de 30 años trabajando aquí, muchos de nosotros. Y solo luchamos por nuestros derechos. Y que no se puede consentir en que no abran los comedores y nos tengan en casa sin poder mantener a nuestras familias. Y menos que se nos den trabajos precarios, como se nos están ofreciendo. Nosotros no nos negamos a trabajar, pero no podemos salir a trabajar para perder dinero y meter encima el COVID en nuestras casas. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!